Es en las regiones que los chefs franceses con estrellas encuentran la inspiración. La búsqueda de productos excepcionales es para ellos algo ineludible en la alta gastronomía. Luego solo queda armonizar los sabores y darle rienda suelta a la imaginación. Con ocasión de las fiestas de fin de año, Eric Prat, cocinero de renombre, realiza una comida de dicha época para nosotros. Del productor al plato, Jeff nos comparte la clave para preparar sencillamente una comida a tres estrellas. Cuando preparamos chalotas, primero echamos sal, así no se fritan. Se vuelven como compota, pero sobre todo queda... ¿cuánto? ¿13 minutos? Para este menú especial, Eric Prat sublima el pollo. Cada pedazo del pollo es usado, sin olvidar la osamenta que sirve para preparar la salsa. Un pequeño truco, pero el que se está quemando no quiero que se vuelva amargo, entonces desglazo con agua así. Y ahora vuelvo reactivo la caramelización. Lo hago tres veces, así concentro bien los sabores. El pecho del pollo se asa por todos los lados antes de ser cocinado 14 minutos en un horno a 140 grados. Este pollo excepcional es criado en Bourgnon, cerca del restaurante en la granja La Ruchote. El chef Prat la visita con frecuencia para aprovisionarse. Te puse los más grandes. Perfecto. Siete meses de crianza. Siete meses de crianza. El conocido cocinero tal como Eric Prat, Frédéric Menager, cambió su gorro de cocinero a principios de los años 2000 para dedicarse a la crianza de pollos. Este es el núcleo duro de la granja. Es nuestro bien más valioso. Aquí los 1.500 animales disponen de 5 hectáreas de terreno. Siete veces más espacio que un criadero ecológico. Estas especies casi que habían desaparecido. Es un gallo reproductor que agarré para ustedes. Debe ser de unos 5 kilogramos. Es una raza muy antigua, de 1.500, 1.550 más o menos. Esta granja es única en Francia. Semillas, hábitat, alimentación. Se optimiza todo para generar una carne con una calidad incomparable. Te puse de la fleche. También me gusta con sus pequeños cuernos. Es un animal bastante grande. La diferencia con Barbicier es que tiene una carne un poco menos firme, pero tiene mucho sabor. Y el plato es eso, saber lo que se pone en el plato del cliente. Es primordial. Hasta pronto. Buena suerte, buen servicio. Gracias. En el restaurante, los equipos hacen pedidos para la continuación de la receta. Voy a llevarme dos bandejas de pamplina de aves, dos manojos de mini salsifis, cuatro zapallos grandes, sí, y 20 kilos de remolacha roja cruda. Las verduras frescas del restaurante de Éric Prat son recolectadas a mano en esta granja ecológica del Gers, especializada en productos escasos y de calidad. 80% de la actividad está dedicada a los grandes restaurantes. La pamplina de las aves. Hay pimpinela que crece naturalmente en la tierra que tiene sabor a pepino. Estos productos no se encuentran en ninguna otra parte. Aquí tiene oxalis roja que tiene un sabor un poco ácido, como la grosella. Este es el pedido de la meloas de esta mañana. Este pedido saldrá a la 1.20 pm para que lo reciba en la mañana antes de las 11 am, para que cuente con ello en el servicio de mediodía. Después del pollo es el turno de las verduras. Están duras, quiere decir que fueron recogidas hace poco. Para acompañar el pollo, el chef propone un gratín de cardo y espinacas. Una asociación original que permite adaptar con elegancia una receta popular. Bellas recetas no muy complicadas porque debe ser agradable. Incluso los invitados, hacerlos participar. Es simpático, entonces es así como veo las cenas de las fiestas. Y para terminar, mermelada de limón realzada con trufa de alba. Desde el producto hasta el plato, esta comida es un concentrado de excelencia en cada etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!